El mundo necesita profesionales que trabajen de otra manera. Si crees que las personas son el motor del progreso hacia una economía próspera para todos. Si piensas que comprometerte con la sostenibilidad es apostar también por tu futuro profesional. Si quieres seguir aprendiendo y creciendo, te estamos buscando. Queremos tu ambición, tu pasión, tu capacidad de innovar, tu liderazgo. Para lograr una transición energética que no deje a nadie atrás. Durante los últimos 75 años, Manpower ha impulsado cada transformación en el mundo del empleo. Y ahora lo volveremos a hacer contigo. Porque vamos a ayudar a más de 10 millones de personas a encontrar un Green Job antes de 2030. Tenemos un compromiso con el futuro del empleo y del planeta que empieza hoy. Trabajamos para que el mundo avance. 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 Gracias.